Con lo grande que nos han mostrado, esto estaría ya en plena explotación, digamos, en el 2025, ¿no? Solo han descubierto la primera parte, pero a través de esto se hace el proyecto de factibilidad, se consolida y empezamos a trabajar en la construcción, montaje y puesta en marcha, que son FAS. Si se tienen estudios adelantados, bien, pero de todas maneras la metodología nos está demostrando que puede ser un yacimiento muy importante. ¿Un yacimiento importante a nivel mundial? Cuando hablamos de clase mundial, ya les he dicho, son yacimientos que tienen una explotación muy intensiva en todelaje, a cielo abierto. Minera San Cristóbal, por ejemplo, es un yacimiento o clase mundial y explota, por decir, claro, explota cerca de 50.000 toneladas por día. Entonces, si vemos ese margen, hay empresas que trabajan inclusive con las 150.000 toneladas por día, con tecnologías altamente intensivas, ¿no? Ya inclusive con control, con inteligencia artificial, con sistemas expertos, etcétera, etcétera, y introduciendo una minería verde, o sea, descarbonizada inclusive. Hay trailers que conocemos que ya se manejan automáticamente, ¿no? Entonces, es un trabajo muy importante, pero este primer paso definitivamente está bien, hay que trabajarlo, y esperemos que esta expectativa sea consolidada en el transcurso de los siguientes meses o años. Ministro, en ese aspecto, ¿las inversiones extranjeras o qué empresas extranjeras también están interesadas? ¿Se ha tomado contacto o todavía es muy apresurado mencionar? No, hay, hay, generalmente nuestras empresas que están invirtiendo en prospección y exploración trabajan con las bolsas de valores, si no me equivoco, en Toronto, en Canadá, en Nueva York, y esas empresas precisamente tienen la mayor experiencia en cuanto a prospección y exploración. Entonces, hay un congreso, que si no me equivoco es en marzo, ¿no?, que es de prospección y minería en Canadá, donde muestran todos estos resultados y atraen nuevos inversionistas. Es un trabajo muy importante, y Bolivia está ingresando.